hola mis chicas y chicos bienvenidas bienvenidos a un vídeo más el día de hoy me estarán acompañando a preparar la comida y después les estaré mostrando que a las niñas les llegó un este unas sorpresas este les voy a estar mostrando voy a estar preparando el pollo en salsa este pollo le estuvieron regalando a mi esposo en su trabajo ya ven que luego les digo que les invitan este de comer y le estuvieron regalando un pollo entero y estuve preparando el arroz ahora voy a estar calentando la cazuela para moler los chiles lo voy a estar haciendo en una salsa de chile moras que es como aquí este nos gusta más y espero me acompañen a cocinar y quiero darle las gracias a las personitas nuevas este que están se están sumando a este canal muchísimas gracias por este por elegir este mi espacio sean bienvenidos este siéntanse a gusto que me alegra que estén aquí muchísimas gracias poco a poco estamos avanzando vamos a paso a paso lento pero seguro aquí estuvo estuvo cociendo mi arroz ya estuve moliendo los chiles aquí ya lo voy a estar este voy a estar colando la salsa porque no nos gusta bueno no me gusta que se me vaya ninguna semillita por ahí es una salsa de chile moras con jitomates este le echo lo que son los condimentos por ejemplo la pimienta el comino muelo también un diente de ajo cebolla y voy a estar este ya aquí sazonando aquí con mi cazuela que yo a mí me encanta este cocinar siempre aquí en esta cazuela son de mis este de mis utensilios favoritos yo podría decir porque siempre ando con la cazuela ya que yo siento que la comida sabe un poco más diferente y como les digo este espero me estén acompañando y no se me estén aburriendo quise hacerlo un poco diferente para salir un poco de de lo que siempre hago dije es buen momento para para este platicar un rato con ustedes para agradecerles tanto ese apoyo que me están brindando muchísimas gracias este no tengo como agradecerles esperemos que algún día lleguemos un poco más lejos y mientras este como les digo les voy a estar este aquí voy a estar limpiando ya mi estufa porque luego salpica ya saben ustedes del aceite y no me gusta verlo así todo manchado así es que siempre cuando estoy ahí en ese momento le paso el trabo porque luego se queda ya la la grasa bien pegada y es más difícil quitarle lo que es este lo que es la salpicada que dan las salsas y todo eso y voy a estar esperando que hierva la salsa para después ya partir el pollo como les digo es un pollo entero así es que ahorita nos vemos ya estuvo hirviendo mi salsa ya voy a estar agregando el pollo que les dije es un pollo rostizado que estaba entero nomás le estuve sacando lo que es la pechuga ya que era un pollo este bastante grande ya que este ya lo estuve partiendo ya no les estuve enseñando cuando los estuve y ya este cortando ahorita ya el arroz ya se estuvo cociendo también y ahorita ya les voy a estar este voy a estar tapando un rato para que termine de hervir y que se integren todos este ahora sí todos los los sabores así es que ahorita nos vemos le voy a estar enseñando ya cuando esté el plato servido y así estuvo quedando ya mi plato este terminado el pollo que estuve preparando en salsa de chile en moras ahí tengo mis tortillas y si ustedes están comiendo cenando provecho ahorita nos vemos hola mis niñas este les voy a estar enseñando al día de hoy lo que les estuviera mandando a mis niñas el día de ayer sinceramente ya no les pude grabar porque este estuve haciendo otras cosas y se me olvidó ya después me acordé en la noche pero como ven ustedes en la noche pues ya no ya no se alcanza a ver bien las cosas ahorita lo voy a estar enseñando ahora lo que me estuvieron en este le estuvieron mandando y lo que también me estuvieron mandando así es que acompáñenme es el moral que tienen las cosas mis chicas y chicos son éstas me lo voy a estar abriendo no le entiendo mi este aquí trae unas lo que son unas botas mire que serán para éste para mi hija la más grande también vienen otras de estas botines miren están muy bonitas miren igual serán como para mi hija este la más grande ya que la chiquita pues tiene su pie un poco más pequeño aquí viene una chamarra miren está muy bonita son ropas de verdad que muy buenas condiciones miren aquí viene otra chamarrita miren que es bastante calentito miren aquí viene un vestido que es este vestido largo miren este igual está muy bonito es de una tela muy este muy hermosa miren aquí viene otra lo que es una blusita creo larga este con un mallón queda perfecto miren aquí viene otro vestido de color azul que es floreado miren es bastante hermosa otro vestido miren y aquí hay otro son casi todos puros vestidos que me estuvieron mandando aquí hay otro este lo que es una un blusón y aquí hay una blusita de esta viene una sudadera también ahorita como les digo cae perfecto que hace frío aquí hay una chamarra miren está muy bastante bonito también viene unos shorts unos shorts miren ese es como para cuando haga calor miren aquí hay otro aquí hay otro short miren son varias prendas que le estuvieron mandando en una faldita y aquí está un pantalón que es bastante largo todavía todavía no creo que le vaya a entrar y también le estuvieron es mandando esto miren que le enseñé en el vídeo anterior que tenía un vestido que yo le puse el estampado y miren este así es que ese sí le va a gustar mucho mi hija la más este pequeña como que le llama mucho la atención esos tipos de estampado de esto miren aquí hay otro vestido de cuadro miren es hermoso son son ropas divinas muy bonitas aquí hay un este un vestidito miren pero este se lo subo probando y le quedó hermoso aquí hay otra sudadera miren aquí viene una lo que es una pijamita creo miren es este que es este a mi hija le gusta que esté este la más pequeña que su vestido esté bien colorido así son sus gustos y aquí viene un vestido largo miren Es un vestido muy bonito Lo siguiente que sale es esta camisa Yo creo que es como un tipo vestido Porque está tan largo Aquí sale lo que es un saco, miren Miren, está precioso, está divino esto Es un saco, como les digo, de este color Está bastante bonito Como les digo, todas estas ropas vienen en perfectas condiciones O sea, no están rotos, no están desgastados Está muy bonito, así es que le estará dando un buen uso a mis hijas Aquí viene lo que es una faldita, un tutú Creo que se llama así Como les dije en un video anterior A mi hija, la más pequeña, le encanta todo lo que es vestido Falta, short, todo eso Y aquí viene lo que es una chamarra Es de este De este color Y aquí sale lo que es un suéter también Es bastante bonito Es esta tela Que es bastante caliente Dice Aquí sale también lo que es este Un suéter De este, miren Y por último Sale una faldita de este color Miren, son este Está muy bonita también Mis niñas y niños Este Pues todo esto ha sido lo que les estuvieron mandando A mis hijas Gracias a Dios Como siempre les digo Yo en realidad me siento bastante bendecida Por cada detallito que nos mandan Quiero este Me alegra muchísimo Cuando les mandan algo a mis hijas No me importa de Como siempre he dicho No me importa si es de marcas Lo que sea Siempre este Lo más importante es Que te lo den con muchísimo cariño Y nosotros Yo en lo personal Me alegro muchísimo Cada que le mandan una cosita No es tanto lo material Sino que Que tengan ese hermoso gesto Hay personas Como les digo Que tienen un hermoso corazón Y quiero comentarles algo Yo de niña Pues si este Si batallamos mucho Pero gracias a Dios Que nunca este Nunca nos faltó una Una prendita Porque mi mamá Nos los hacía Con muchísimo cariño Nos hacía las ropas Que cortaba cacho de telas Por ejemplo Del vestido que ella usaba Que ya no le quedaba Y nos sacaba una blusa O un pantalón O un short Lo que fuera Y así es Así crecimos nosotros Así es que yo Agradezco muchísimo Cada que mis hijas Las veo Que tan vestidas Tienen una ropa así bonita Es como siempre les digo Deben de dar gracias Este A la vida no importa De donde vengas Y es regalado Siempre deben de dar gracias Por lo que traen No se fijen De que De que si Esto o lo otro Como les digo Este Yo fui Esta una niña muy feliz Que como les digo Mi mamá nos hacía Lo que son Nuestras ropitas Como para Es un recuerdo Muy hermoso Que yo tengo Y déjenme decirles Que yo me siento Muy bendecida Y doy muchísimas gracias A la vida A Dios A quien A quien fuera Al universo Por este hermoso Detalle Porque es Muchísimo Es como le estaba Diciendo a mi esposo Que Que muy pocas personas Tienen ese detalle Y como siempre les digo Cuando uno da de corazón Siempre la vida Te multiplicará Y no importa Como A lo mejor Uno ya no le sirve Una Una prenda Pero a otra persona Si Como les digo En un video anterior Les compartí Que estuve depurando Y estuve regalando A la sobrina De mi esposo Entre familia Queda pues Las ropitas Pero yo Sin esperar Nada a cambio Se lo doy Porque Pues ya no le sirven A ellas Como para que Los quiero Ahí guardados Y ahora Le digo Mi esposo Me da risa Porque le digo Como que la vida Te lo multiplica Toda esa bendición Que recibieron mis hijas Cosas en perfectas condiciones Y que hayan tenido Ese hermoso gesto Hacia ellas Me siento Realmente bendecida Y se los quise compartir Porque pues ya son Ustedes ya son Parte de mi vida Lo voy a estar acomodando Ya Este Como les digo Ayer ya no me dio tiempo Porque si son Bastante cositas Y ahorita me estuvo Ayudando este Mi hija No se como vaya a quedar El video Pero es ella Que me esta ayudando Ahora este A tomar Lo que es la La cámara Y ahora si Les voy a estar enseñando Que es lo que me mandaron A mi también Que me Que me emociona También Porque son cosas Que nunca Este Nunca he tenido Nunca he usado Eso lo que me estuvieron Mandando Y también estoy Muy muy feliz Y se los quise compartir Porque me van a ver A lo mejor Después usando eso Y les quiero compartir Ahora si Sin tanto hablar Esto es lo que me estuvieron Mandando Miren Es una bolsa Bien hermosa Sinceramente Nunca he tenido Una bolsa así Siempre cargo Las que van De este lado Siempre es la misma Que ando trayendo Y siempre había querido Uno así La verdad Porque me gusta Como se ve Como que no se Pero Es algo Un poquito Este Un poquito Costosa Y me estuvieron Mandando esta Que es Es bastante Hermosa El color Muy bonito Miren No se como lo vean Es nuevo Porque trae Lo que es la etiqueta La parte de adentro Tiene todo esto Como que Está protegido Miren Le pusieron Muchas bolsas Creo que como Para que no Se maltrate Y así Lo voy a estar Dejando Este A ver cuando Lo voy a estar Usando Porque Vaya a ser Una ocasión Especial Yo digo Porque Siempre ando aquí Nada más No salgo Nada más Ando en el mercado O de la escuela De la escuela Mi casa Y cuando vaya A pasear Pues me lo voy a estar Llevando Miren Es muy bonita Miren Aquí trae Lo que son Las bolsitas En la parte De adentro También trae Bolsas Mira Aquí también Es bastante Amplio Y miren Yo bien feliz Con mi bolsita Estaba bastante Bonita Y otra cosa Que me estuvieron Mandando Es este aceite Miren Es aceite De oliva Sinceramente Nunca En mi vida He usado Es la primera Vez que voy a estar Usando De este aceite Como les digo Yo parezco Niña pequeña Que se emociona Con cualquier cosa Y miren Este aceite Tengo entendido Que es Bastante caro Y pues No No alcanza ¿Verdad? Para Para comprar Un aceite De oliva Miren Es de este Miren Es de Dos litros Dos litros Miren Y hasta Como para Cocinar Me estuvieron Mandando Y también Me estuvieron Mandando Esto Lo que son Las hojas De orégano Miren Aquí Se abre Miren Está muy bonito Este frasquito Me gustó Mucho Miren Ese vidrio Y Esto han sido Lo que me estuvieron Mandando Esas tres cosas Como para Miren Así mis niños Esto ha sido Todo por el día De hoy Muchísimas gracias Por haber Me acompañado A un video Más No se olviden De darle Like De dejar Sus comentarios Que yo los Estaré Leyendo Si es la primera vez Que ves Mis videos Te invito A que te suscribas Y me ayudes A llegar Un poco Más lejos Bueno Si es que te agrada Si es eso Agrade mi video Y Este Sin más que decir Me despido Muchísimas gracias Por haberme acompañado Una vez más No se olviden Que las quiero Y los quiero Muchísimos A mis niñas A mis niños Les mando Un fuerte abrazo Y Muchas bendiciones Y un fuerte beso A cada uno De ustedes Adiós Y un fuerte beso Un fuerte beso